Que siga la fiesta Vamos como López Alegría, alegría A la vuelta Se acaba Como se baila la segunda Vamos, grito de los salteños ¡Adentro! ¡Eso es! ¡Que siguen las fiestas! ¡Alegrante, alegrante! ¡Se acaba! Ahí estaba, como bueno salteño El recuerdo para ustedes Bueno Va a seguir la fiesta Ahí estábamos saludándonos Con la bonita samba Que tiene que ver con otra historia ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Cantamos fantástico! ¡De esta manera! ¡Primera! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Dentro! ¡Con la bollera llorna Las fiestas largas Te vi pasar Ahí lo más a mis años El guarda vaciona y se rayan Te ponte en el caballo Me puse cerca Para bosquetear Con el alma en unido Vine la linda Te vi bailar ¡Canta fantástico! ¡Canta fantástico! ¡Canta! ¡Canta fantástico! ¡Canta! ¡Canta fantástico! ¿Cómo olvidarte, cerrillo? ¡Si por tu culpa te confuer! Por en amor Hora, hacer brillar ¡ 휘usería Con alma y vida Te ansaré ¡Cantaré! Todos los carnavales Para cerrillo Luego siguieron zamba, bailando juntos y descansando Entre medio locuete y serpentina del carnaval Mi árcoles de ceniza enharinado no vio pasar Y en la academiza y luego a mi rancho fuimos a dar Canta fantástico, canta Como olvidar este cerrillo si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevan Aplausos para todos los bailarines Es la fiesta del fantástico llonar como cada domingo Claro que si, no tiene otro color que las carpas Tradicional patio criollo con sonido de bandoneones Señores para ustedes, con el mocho flores Chancaleríamos, plantamos todos ¡Vamos! ¡Primera! Si para que me quieras tengo que penar Pero ando siempre vivo, no me haga llorar El canto trasmayando mi flor de chaguar Me casi ha vuelto mi alma en piranomar Espinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo, lejos de tu amor Amor que nos juramos y te acordarán Campesina, tu amorcita y chaguar ¡Eso es! ¡Con la palma, con la palma, fantástico! ¡Alegría, alegría! Yo te encontré solita por Suncho Porral Aromando la noche y el polvaderal Por dolorosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento salíte a bailar Reludiaban los grinos del viejo Sausal Y el gallo de la breña en volgoso canmar Amor que nos juramos y te acordarán Campesina, tu amorcita y chaguar ¡Grito gaucho! ¡Grito gaucho! ¡Eso le gusta a la gente! ¡Le gusta eso! A ver, chicharreamos, chicharreamos ¡Dentro! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Eso es! Zapatío La vuelta Zapatío ¿Cómo se baila la segunda? Fantástico, John, ahora a ver Vamos la gente de Pico Truncado, vamos ¡Ditro! ¡Siga la fiesta! ¡Zapatío! ¡De vuelta! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Zapatío! ¡Se acaba! ¿Te gustó? ¡Un aplauso para el escenario! ¡Fiesta, señores! Parece los carnavales, decía hace rato Bueno, fiesta linda, la fiesta grande La fiesta de ustedes La carpa mayor de Salta Fantástico, John, presentando Espectacular, el Moncho Flores Esta noche ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue la alegría! ¡Bailá esta zamba, bailá! ¡Para todos los amigos! ¡Entro! ¡Como tiene que ser! ¡Otra más! ¡Que siga la fiesta! ¡La Vuelta! ¡Se acaba! ¡Que se vengan otras flores! ¡A dónde están las palmas! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Otra más! ¡A la Vuelta! ¡Que viva la fiesta! 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 La fiesta sigue señores La fiesta continúa Para la familia Marina Ya en el fondo también saludamos A todos los ocho amigos A toda la mesa Vamos, que bailamos Mochito Zambita, Zambita ¡Nuestro! ¡Le moñan el pañuelito! ¡Le moñan el pañuelito! ¡Se acaba! ¡Viene la otra! ¡Viene la otra! ¡Viene la otra! ¡Viene la otra! ¡Se acaba! ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Sigue la fiesta, sigue la alegría! Enorme gusto estar con toda la gente linda. ¿Cómo sigue? ¡A ver! ¡Chacanera, chacanera! ¡Listro! ¡Zapateo! ¡Una vez! ¡Zapateo! ¡Vuelta! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Se acaba! ¡Ahí no más, ahí no más, ahí no más! ¡Vamos, que sigan la fiesta, vamos! ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Fantástico! ¡Dentro! ¡Eso es! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Sigue! ¡Ahí no más! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Todo listo. Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta con palmas. ¡Palmas! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Otra vez! ¡Zapateo! ¡Bulda! Y esa fiesta Arriba fantástico Buenas palmas Buenas palmas Pa, 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 panas Dentro Eso es, gracias con pulmón Gracias Zapateo Vuelta Vuelta Bailalo, bailalo Mauchita Zapateo Es bárbaro Ya parece que en sota El diablo Ya del carnaval Ya viene Tan rápido Pasan los días No con pulmón Ya estamos Gatito Para la gente Que pelea gatito Primera Adentro Adentro Sigue Zapateo Sigue Zapateo Sigue la alegría Palma la palma Adentro Adentro Es bárbaro Es bárbaro Que bailan lindo Che como juntanse los bauches Y la gauchas Y la pista Sigue Otro gatito Escondido Escondido ¿Quién pedía escondido por ahí? Vos A bailar en el escondido Vamos Una palma Una palma Lid Abuel Zapatero Arriba, arriba A la vuelta Bainalo, cauchita Palma, la palma ¿Cómo será esta segunda? ¡Vamos! ¡Brava, brava para la bailarina! ¡Vamos! ¡Dentro! A la vuelta Bailando, cauchita Vuelta Zapatero Arriba, arriba Zapatero ¡Ja! 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 Gracias.